Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy vamos a elaborar una gráfica de líneas representando las ventas acumuladas. Daremos una animación a la gráfica utilizando macros. Esto irá cambiando con el paso de los segundos el valor acumulado, dando un efecto animado a la representación de los datos. La plantilla estará automática y solo será necesario colocar la información a representar. Ya explicaré paso a paso el llenado y las funciones que realicé para el mismo. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una pequeña tabla con diferentes columnas, donde nosotros vamos a hacer una gráfica de líneas, pero esta gráfica de líneas va a ser animada. ¿A qué me refiero con animada? Que al momento de yo darle este botón de play, mi gráfica se irá moviendo con el transcurso del tiempo. Entonces, yo ahorita les voy a explicar a qué funciona cada uno de estos tres botones y qué representa cada columna. Vamos a empezar a graficar para que les quede más claro a lo que me estoy refiriendo. Y primero que nada vamos a graficar. Como esto es una gráfica de ventas y necesitamos saber la acumulación y cómo fue creciendo en el transcurso. Vamos a graficar lo que es la acumulación y esta columna que le llamo punta. Vamos al menú de insertar. Vamos a escoger una gráfica de líneas con marcadores. La vamos a ver a aceptar. Y ya tenemos nuestra gráfica. Ahorita no se ve nada porque nada más está representando el acumulado del 84 y la punta del 84, que aquí se ve visualmente. Voy a darle play para que vean a lo que me refiero con lo que les estaba explicando con esta macro. Vean cómo con el transcurso del tiempo nuestra gráfica con estas macros se va representando en estos cuatro periodos la acumulación hasta llegar al último periodo, que en este caso son 14. Aquí yo coloqué cuántos números de eventos son. Voy a contar cuántos renglones representa esta pequeña tabla y como son 14, yo le coloco aquí que son 14 números de eventos. Esto es importante al momento de hacer la macro porque ésta está direccionada a esta celda, pero a esta celda yo le puse nombre. Entonces esta celda se llama número de eventos. Ok. Con el siguiente botón lo que voy a hacer es limpiar. Con esto voy a reiniciar y voy a volver a dar play a la gráfica para que la puedan volver a mostrar. Ahora, miren, la columna de punta a cómo va pasando el tiempo se va representando el número y los demás se van borrando. Ok. Ahora vamos a darle un poquito de formato a la gráfica para que puedan ver que estas son las ventas acumuladas. Y vamos a darle nada más a la punta. Voy a agregarle la etiqueta que son los 768 que aquí tengo. Entonces vamos a limpiar y con esto yo voy a representar en cada mes el valor a través de la punta. Entonces van 234, 242, 263, 307, 403, 450 y así sucesivamente hasta llegar a la acumulación del último evento que en este caso es el número 14 que representan estas fechas. Vamos a darle un siguiente formato aquí vamos a quitar los títulos aquí lo que puedo agregar también es este podemos agregar las fechas porque ahorita tiene nada más número de eventos pero vamos a darle un poquito más de formato para darle una mejor presentación vamos aquí a lo que es el el número vamos a fecha y acuérdense que cuando hacemos este tipo de formatos vamos a colocar nada más que me represente el día y el mes agregar y listo ok ya tenemos este la fecha mi gráfica acumulada y en la punta o en el en el último evento al transcurso del tiempo me va representando a través de una etiqueta los 768 de la acumulación aquí lo podemos comprobar esto me da donde está el en la autosuma esto me da los 768 ok ahora como como pudo yo hacer esta gráfica primero que nada tuve que hacer ciertas columnas para poder representar en el tiempo de acuerdo a a cada movimiento que haga en el tiempo se vaya cambiando mi columna primero que nada aquí tenemos los tiempos cada que yo aprieto el botón play aquí si se dan cuenta este va cambiando 3 4 5 6 7 es una macro donde damos la instrucción de cada cierto segundo haga el cambio al momento de que esa es mi variable para el cambio en todo mis este columnas yo sobre eso hago mis mis funciones o mis fórmulas entonces yo aquí en este turno lo que voy haciendo es ir acumulando cada 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 paso del tiempo es 1 1 1 y aquí me va acumulando esto es para saber en que turno voy en el 3 en el 4 en el 5 y así ok ahora en que fecha aparece donde inicia nuestra fecha es en base a la que ustedes capturan aquí si ustedes no capturan si ustedes aquí capturan otra fecha perdón capturan aquí cualquier fecha por ejemplo el 31 de de enero del 20 va a tener esa fecha y a como vaya avanzando el tiempo voy a regresarlo al número 1 a como vaya regresando pasando el tiempo se va mostrando la fecha aquí tiene una condición de que si el valor que aquí representa es 1 entonces muéstrame la fecha que yo tengo aquí en el segundo evento de lo contrario no me muestres nada y lo aplico con la función not para que no se pueda graficar a través de esta función entonces le doy play y con el transcurso del tiempo van apareciendo las fechas ok esto es en lo que se refiere a la columna de fecha que aparece aquí simplemente en acumulación lo que hago es que si aquí es un valor de 1 entonces muéstrame el importe de lo contrario no me muestres nada y aquí igualmente si aquí aparece el número 1 acumulame el que está arriba más el nuevo y si no de lo contrario no me muestres nada entonces como va pasando el tiempo la acumulación se va haciendo y va quitando los NA lo mismo lo hice con la punta a como va apareciendo los turnos se va representando la información pero aquí nada más el valor solamente de la punta no está apareciendo ni el de abajo ni el de arriba solamente el valor del último evento y que se va representando en el tiempo vamos a darle limpiar y aquí nada más ustedes tienen que agregar los valores que representan sus gráficas aquí le voy a dar un valor aleatorio para que puedan ver como en el tiempo va cambiando entonces esta es una manera de hacer gráficas con líneas animadas y donde tenemos los botones de iniciar de limpiar o de detener ok voy aquí a representar los valores para que se queden fijos y listo nos limpiamos y creo que que ya nada más es darle formato a nuestra gráfica vamos a darle un pequeño gráfico a como está actualmente vamos a detener vamos a limpiar más que vamos a que se representen todos los datos y aquí se va cambiando poco a poco nada más vamos a empezar a lo que es la vamos a cambiarle los colores vamos a al diseño podemos escoger cualquiera de los que está aquí voy a escoger este y ya nada más lo que podemos hacer aquí es en el en el color vamos a darle un poquito de grosor y aquí en los los valores que representa cada gráfica vamos a darle clic aquí en las opciones del marcador vamos a darle un tamaño más grande vamos a ponerle que sea redondo y tamaño vamos a darle un tamaño de 22 vamos a cambiar el color de color vamos a darle el borde y el relleno y si quieren aquí la etiqueta lo que podemos hacer es dejarla de manera centrada en el centro y le podemos ambientar lo que es el el tamaño a 651 y vamos a repetir nuestra gráfica ah perdón aquí ya estaba en play vamos a darle limpiar y ahora sí vamos a darle play aquí parece que no me está respetando el formato vamos a detenerlo porque en el en el último mes si me va a representar los 651 con el color ok ya nada más por último vamos a mostrarle aquí les vamos a ocultar la información y voy a mostrarles voy a quitar aquí la gráfica voy a mostrarles los ejemplos que podemos hacer y así podemos representar nuestra gráfica voy a limpiar y ya va donde le formato a las gráficas que ustedes puedan representar en el tiempo aquí como pueden ver nuestra gráfica va cambiando estos son dos ejemplos que podemos hacer dentro de de esta pequeña plantilla de gráficas ustedes solamente tendrían que cambiar aquí la información agregar sus datos sus importes y lo que quieran representar en una gráfica de líneas de manera acumulada y como se va representando en el tiempo vamos a repetirlo ya sea que escojan este modelo o el del lado derecho que es el color gris o el formato que ustedes representen estos nada más son ejemplos aquí se muestra la información cada que la quieran ver y la podemos ocultar y ya nada más para terminar con este video aquí les dejo lo que es la macro con las instrucciones ya está todo todo direccionado no tienen que cambiar nada aquí dentro de la macro ya les dejé los valores aquí representados tanto en el número de eventos el encabezado que tiene aquí todas las instrucciones están en base a estas celdas que aquí les coloqué que les coloqué y las instrucciones en la macro pues ya quedaron nada más ustedes aquí cambiarían el tiempo porque aquí le puse cada segundo ustedes lo cambiarían al tiempo que ustedes consideren y lo pueden replicar vamos a limpiar y así quedaría nuestra gráfica espero que les haya gustado el video y vean como se puede graficar con animación y utilizando unas pequeñas instrucciones de macro en la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy déjenlo en los comentarios sus dudas o sugerencias así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal compartan mi video si les gustó así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de excel les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!